Música Nosotros estamos hoy, por ejemplo, ante una boleta corta. Entonces, no solamente estamos hablando de elecciones donde había boleta única, de boleta sábana, ahora tenemos que hablar de boleta corta. ¿Por qué? Porque por arriba del acuerdo provincial no hay acuerdo. Para proponer el mismo candidato. Entonces, cada uno va con una preferencia. Por ejemplo, el caso del socialismo apoya a Margarita Luisa. Entonces, ese es el camino que, de alguna manera, se vino consolidando a partir de esta nueva composición y a partir de una elección muy particular, que es elección nada menos que de quienes nos van a gobernar en los próximos cuatro años, que es el presidente Luisa. Así que esto hace más complejo. Y también hace complejo pensar que estas elecciones ya, las elecciones provinciales ya terminaron. Ya se sabe quién va a ser presidente, pero, verdad, un gobernador, senadores, diputados, intendentes. Y por otro lado, tenemos que las elecciones a nivel nacional, que son ahora, que se eligen en Santa Fe, son para buscar la representativa de Santa Fe en el Parlamento Nacional. Y ahí hay dos campos. Por un lado están los que representan al pueblo, que son los que tienen que, van a tener la cantidad de representantes de acuerdo a la cantidad de votos que saquen. Y por otro lado, vamos a tener los senadores que representan al territorio, donde todas las provincias, más allá del número de habitantes que tengan, van a tener la misma cantidad de senadores. Dos por la mayoría y uno por la minoría. Entonces, bueno, esto es lo que se elige ahora este fin de semana, de que son las PASO para luego componer las listas definitivas para las elecciones del 25 de noviembre. Sí, entender... 1 de octubre. Ahora, yo lo he escuchado al doctor Biner, hablando respecto de estas funciones que tiene el Congreso, pero hasta lo han caracterizado como, o evitar que siga siendo una sucursal de la Casa Rosada. Bueno, y esto es lo llamativo, porque este mismo gobierno, al principio, cuando no tenía mayoría en las cámaras, era un festival de los decretos de la exigencia de urgencia. Cuando cambia el voto popular y llega a fortalecerlos al Frente para la Victoria, como mayoría automática, no hay más DNU. Son todas leyes que se discuten, aunque sea la ley más elemental, o el tema que está en debate, si lo tiene que resolver el Ejecutivo simplemente, o tiene que ir al Congreso. Bueno, estamos realmente en una situación de debilitamiento de las instituciones, y esto es realmente lo que nosotros tenemos que fortalecer. Si queremos realmente, institucionalmente, fortalecer la Argentina. Hoy, por ejemplo, nadie identifica a la inflación como el principal problema que tenemos. Mire, no hay problema más grave para una economía, que es esta inflación de casi el 30%. Entonces, si nosotros nos obligamos, y no hay una posición clara alrededor de que el principal problema de la economía y de la sociedad, porque los que pierden son siempre los mismos, los que tienen menos recursos, los que tienen sueldos fijos, los jubilados, los pensionados, todos son los que sufren este fenómeno de la inflación. Si no hay un ataque de si creemos que esto es parte del modelo económico, yo le puedo decir que no hay un solo caso en el mundo, que con inflación alta puedan recuperarse económica y mucho menos socialmente. Los datos que nos da la UCA son muy demostrativos de lo que está pasando en el país. La inflación es una máquina de hacer pobres. Hoy tenemos un 30% de pobres en el país. Son 11 millones de argentinos que viven por debajo del nivel de pobreza. Y tenemos 2 millones de argentinos que viven por debajo del nivel, digamos, elemental para vivir, para comer todos los días. Entonces, estamos en una situación que tenemos que realmente reaccionar, porque se va consumiendo el país en eso. Mientras tanto se cierran tambos, se prohíbe exportar trigo, perdemos mercados. ¿A dónde vamos con esto? Creo que es un camino que, por más que no haya un ministro de Economía que sea expresivo alrededor de que esto es el modelo y que estamos activados y que este es el progresismo, lo real es que hay una progresividad hacia la pobreza más que hacia la riqueza. Primero hay que pensar en la economía de Santa Fe, que tiene una economía muy particular. Santa Fe tiene una diversidad económica que es lo que el gran salvador que tiene, de que las crisis no sean tan agudas como en otras provincias. Santa Fe tiene un índice, digamos, social, de lo que veníamos planteando recién, de acuerdo al observatorio social de la iglesia. Santa Fe tiene a nivel de la producción, bueno, una gran necesidad de industrializar sus productos primarios. Porque nosotros tenemos productos primarios que faltan en el mundo. Nosotros si nos ponemos a fabricar autos, bueno, en buena hora que tengamos una fábrica de autos, pero Santa Fe no es Detroit. Santa Fe tiene trigo, tiene maíz, tiene alimentos, y tiene que procesarlo, agregarle valor a través del trabajo, agregarle valor. Entonces tiene que haber un favorecimiento hacia los empresarios para que sigan produciendo y que produzcan más y que acrecienten sus propuestas económicas con una condición fundamental de tener el trabajador en blanco. Porque eso hace a la integración social poloeconómica. ¡Gracias!